¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡A la mierda! Acá en pedazos de todo ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Mugria! ¿Qué te pasó? No tengo lugar No me estás girando la cámara, boludo ¡Me tiraba la cámara! ¡No dejes de disparar, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Son muchos! ¡No vas a errar! ¡Un camino angosto! ¡Evita que no superen el número! ¡Concéntrate! ¡Túpera ahí! ¡Túpera ahí! ¡Túpera ahí! ¡Fueguero! Dale guacho Listo ¡Vamos Grato! ¡Vamos Grato! ¡Vamos Grato! ¡Vamos Grato! ¡Hoy la puta que nos parió! Se fue de pedo el pibito ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Qué culo la concha de la lora! Pensé que se iban a cagar muriendo todos Es una cosa de loco ¿Y ahora qué? La luz Hace que el templo reaparezca Es la fuente de todo Espera Está Cantando Oigo ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? ¡Ah! 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 ¡Eso dolió! ¡Sentí como si mi mano se quemara! ¡Ah! Quédate Aquí Ahora viene la parte en la que Grato se vuelve loco Solo úsala como último recurso ¿Iba a dejar la espada? ¿La ir hacha? ¿Me estás dando tu hacha? ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas No es un obsequio Aún así ¡Dale vamos Grato! ¡Ya! ¡Vamos Grato! ¡Ajá! 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 Se mandó nomás ¿Qué es esto? Agárralo que seguro que... Faye Tienes que volver Me dejaste solo aquí Atreus Solo con él ¿Con él? ¿Quién es él? Ok, no puede hacer nada más que correr así que... Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿No? Ah, claro Le está hablando a la madre De Kratos Estamos en casa de vuelta Volviendo a casa No lo conozco Y no me conoce Y no parece que quiera tampoco Soy fuerte Soy inteligente No soy lo que piensa que soy Lo sé ¿Qué carajo? ¿Un barco? ¿Dónde estoy yo? Ok No me habla No me enseña Debería haber sido él ¿Me oyes? Él No tú Ya, está enojado Atreus Con Kratos Porque no le da ni pelota Ay, Dios santo ¿Qué carajo? Están todos moridos Los pescados, todos Es un quilombo esto, boludo Se fueron a toda la mierda Somos todos los pescados Morido Pescado Acá no hay nada, soy un boludo A ver, para allá, qué boludo Sube Solo que... No quise decir eso Sabes que lo quiero Solo desearía que fuera mejor Sé que puede Buah, ahí la va remontando el pibe No es un garco Si él lo intenta, yo lo intentaré Pero si no... Por favor, regresa Sé que estás ahí en algún lugar ¿Cuántas veces vamos a pasar por adentro de casa? 43 veces, boludo Ya conocemos el living y el comedor 2 veces, 3 veces lo pone acá, boludo A ver Intentemos recuperar esta verga Soy Batman El... 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 ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. No. Me sacaste justo. Sí. ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Pero no hay luz para hacer un puente! ¡Estamos atrapados! ¡Y la cuerda del arco de la bruja no sirve! ¡Ahí está! ¡El hacha no está como la tengo yo! Yo le había cambiado el cosito. Mira que buena onda Conseguiste flechas de luz Ah, era hora Dispararás a los cristales de luz Para infundir Ok, perfecto ¿Cómo hago para cambiar La flecha de luz? Tiene que haber un botón Que me diga cómo cambiarla Porque estamos trabajando Cuando te diga Lanza tu flecha a la piedra Ahora podemos regresar Ven Ahí, ahí, allá Ahí, para Para, para, para Vamos a aguantar Que hay un montón De cosas ahí Ok, ahí está Mi flecha no puede atravesar Todo eso que tiene encima Ya se lo vamos a quitar Con la pija No, no dice eso Kratos está a rezar para Maleducado Maleducado No llegas No llegas, un idiota Bueno, vamos Ay, este pibito Vení, flaco Vení, ya te voy a aplicar Vos tenés que venir por acá Conmigo ¿Eh? Ahora vamos a saltar acá abajo No pasa nada Muñoz Hay un cristal de luz adelante Justo ahí Ah, ya entendí Tal vez pueda servirnos para salir de este estúpido lugar Ponerle los bichos que están Acá ¿Ves? Te hace el puentecito No, no puedo estar ahí No puedo subir Ay, no puedo volver a subir Me muero ¿En serio? No, tiene que haber lugar Acá Que boludo Está al lado ¿Qué te piensas? Que vas a poner así la cosa Boludo Vos podés subir ¿Dónde querés? Porque eso va a la tarde Soy dolido Che, toma Vamos, subí ¿Qué hice mal acá? ¿Qué es que nací? Hace, pibe ¿Cuándo? Esperá que me la remandé Esperá, espera un poco Pará, aguantáme los trapos ¿Por qué yo no puedo venir acá? No, loco Yo quiero bajar para allá Me odio No, no importa No, no Soy un tarado mental No, no Si yo no puedo con mi vida Dios mío Dios mío Ahí Ahí Y esto, eh Que va Perfecto Acá debería haber una forma De cortar todo esto A suyo De mierda Vení, pibe Vamos a tratar Romper todo lo suyo Ahí Perfecto Vamos a subir por acá ¿Y qué gana bonito? Subimos hasta donde estábamos Ante, boludo Ah, bueno Qué bueno La puta que lo parió ¿Y por qué no me dijo Hacer esto antes? Que era más fácil La vida La vida Esperá Tengo mucha mierda Para bajar ¿Podés bajar La concha de tu madre? Bajá, nene No, no Acá te tirás Hijo de puta No me vas a hacer la vuelta Le doy la vuelta Dale ¿Vos sos Kratos? ¿Sos el El gordo guar? Dale, bajá Hijo de puta Ahí está ¿Qué te pasa? Te van haciendo el toro laburo Para vos Ok Acá tiene que haber Otra cosa que no estamos perdiendo Como por ejemplo Eso Ahí está el pibito Ahí, dale flaco Ahí va ¡Tú no llegué! ¡Tú no llegué! Neta ¡Tú no llegué! ¡Tú no llegué! ¡T Lean sigh! ¡Tú no llegué! Hío de puta Ya estás Mira, esto es un gozo A 各位 No sé si se murió, o se cayó, o qué carajos, pero... ¡Acá, pibe! Perfecto. ¡Vaya, pibe! Hay que romper esta rama de mierda que está acá jodiendo y molestando. Hay que ver una forma de subir. Por algún lado. Este lugar. Ah, mirá que tarda. Bueno. Y a lo de chopecho. Ya lo encontré, lo encontré. Ya te encontré el ángulo. El ángulo, el ángulo, rompeme el culo. Ya está, boludo. ¿Cuánto querés? ¿Estos pibes? Encontremos la manera de subir. Subimos por las paredes. Vení, pelotudo, dale. Colgate por acá y tenés. Está. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Petanina, qué? ¿Quién es, pelotudo? ¿Quién es, pelotudo? ¿Qué? ¿Quién es, pelotudo? ¿Quién le pego? Se me acabo Le hago la de Thor, cuando le tira el martillo que le pifia Y dice ¡Ay le pifiaste! Me parece que no Ok, me hicieron correr tanto Me marearon ya los pibitos Ya no se para donde tengo que ir Cuando no sabes donde ir, que haces? Seguís al pibito Seguramente debemos subir por aquí Seguramente debemos subir por aquí Está bloqueado también Pasa nada pibe, ahí está la puerta pero... Puedes meter por acá arriba Para mi chica que huele toma ¡Hijo de puta! ¿Qué me dijo? ¿Qué te pasa maleducado? ¡Ahí está! Ahí está el pibe, ni lo veo Está escondido por ahí Tan difícil, eh... ¡Ven, ven! ¡Dispará al pibe! ¡Ahí está! ¡Gracias! Muchas gracias querido, de nada Hasta luego Abríme el cofre Me lo agarré del telado Ahí está Quería agarrar el cofre Todo por un cofre de mierda ¿Adónde está el pinche cofre? ¡Sí! Me dio el ataque de la espada mística Ataque rúdico ligero Un arco... Ataque místico Sí, sí, bueno Y ahora... ¡Ay! ¿Qué onda? Ahí va Agarraré el cristal ¿A dónde lo llevas? Lo voy a poner acá Ahí está ¡Ahora sí! Emmm... Pibe, le déte que está, vení ¿Qué dices, guacho? ¿Qué dices, pibe? ¿Lo anotaste? Ah, vos... Se cago en todo Bueno... Y un cuenco de arena Pero... ¿Cómo pretendes que lo alcance? Ay... Tengo que cortarlo de arriba de algún lado, eh Porque... Tenemos mal... Tenemos mal puesto los... Tengo mal puesto El ¿Cómo es? El ángulo de esto Tendría que subirme ahí arriba Para hacer esto Después de 493.228 horas Me acabo de dar cuenta Que podría agarrar este cristal y llevármelo Así que me lo voy a llevar arriba Y lo voy a poner en donde va La concha de mi madre Que me gusta perder un tiempo bárbaro Sí, me lo voy a poner en la punta de la verga ¿Entendés? La concha del mono Bueno, a ver, esto hay que ponerlo acá Adentro Muy bien, y ahora dale, pibe, disparale ¿Y? ¿Y ahora qué? Ah, la concha tuya, boludo Anda, lávate las tetas Mirá que era la pelota madre Que era una pelotude mística Dios santo Vení A ver Ahí Ahí va No puedo creerlo Lo pelotudo que soy No, no, si a veces me zarpo, boludo Dios mío Eso es una verga pelota No lo puedo creer Yo tampoco Arregla Verí que no voy a zarpar Tal vez en lugar de saquear un templo sagrado Podría salir a mi ya ¿Por qué no cerrás el orto? Te la pediré Ahí está Cuando quiera tu opinión Te la voy a pedir La concha de tu hermana La más chica Le decía Eso, no me acuerdo va que era Pero ponele que Podemos meter el hacha ahí Ahora seguramente puedo agarrar el coso este de vuelta Sacarlo de acá Ahí tenés Y llevármelo A la otra A la punta madre Que lo emparión Acán Pum Pagar a prata Dale, nene Acá Ahora sí llegas al cuenco Ajá Sí ¿Cómo llegás al cuenco? ¿Vos subí por acá? Dale, pibe Métete por el tubo Llegaste, pibe Bueno Dibujá una poronga Con una Eso Los hombres y árboles más importantes Comienzan siendo como yo de grandes Sí Sí Es semilla Tontos acertijos Así que sí es una puerta El árbol de la vida, digo Más o menos, ¿viste? ¡Vamos! ¡Somos cratos! Se lo pasó ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? Estos elfos de la luz voladores ¿Qué carajo es esto? Es pibito Está como en Refelí ¿Y ahora? Buah, gané un trofeo Como en casa Bueno, ¡corre! ¡Vamos! Estupendo Volvió el de los cuernos ¿Qué quiere ahora? Odio a ese tipo Volverá Andás a ver qué quería, ¿no? Corre cratos ¿Por qué no corres, pelotudo? Estás caminando con un idiota Ahí está ¡Sí! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Uy, ahí es parado! ¿Ves algún otro camino? No Oh, no El bote no está Sigue del otro lado del lago Entonces volvamos por donde vinimos El elevador ¿Esto es agua o es caída mística? Ah, no, es cierto Que va a ser buen agua ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por donde vinimos! ¡Dale! ¡Vamos a bajar Las esferas del dragón! Mirá, crato Tiene más músculos Que espacio en el cuerpo El hijo de puta Es una bestia ¿Cómo hace para estar así Todo macizo? Y claro, es un dios Boludo Es imposible Si no debe tomar Papa de gimnasio Ahora está abierta La verga esa Que tuve tres horas Para abrir antes Me quiero morir Boludo Ahora Van a estar abiertas Las cosas Que no estaban abiertas Antes Boludo Que boludo Que soy un gorro A ver Encima No hay camino De vuelta Hasta arriba Desde aquí Lo sé Ya sé, boludo Pero vengo a buscar A ver si me olvidé algo En algún lugar Donde no hayas podido ir Porque me faltaba Que el pendejo Le pegue al cristal No, para acá Me parece que no había nada No, no era acá Era A ver Era Acá no había nada Acá no había nada Ajá Vamos Ok Ok Vamos Fíjate No 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 No, casi Dale, Atreus, pegale vos Ahí está Muy bien, querido Muy bien, Diego Me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a dónde disparo Usa tus oídos Adáptate Lo hago Bueno, acá no hay nada Atreus no hay nada Vamos por aquí Aquí atrás no hay nada Tampoco hay nada Coño, la madre Ahí, floquito Ahí Ok, perfecto Ahí tengo que romper el cristal Estoy analizando, estoy analizando todo Tengo que romper el cristal para poder pasar Es el cristal que me voy a tener que llevar para poner abajo A ver si ahí hay cristal O hay espacio para poner cristal Bien, aquí tengo que poner el pinche cristalito Vamos a venir por acá Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Acá también podemos bajar y poner cristalito Ahí hay un cristal Para poner un cristal Y creo que acá también hay un otro Vení, vení, vení Me cago, ¿eh? Estoy tomando la protección del culo Pero me inquesta tanto No, no, no Qué puto Bueno Vamos, vamos Derechito, derechito Ahí arriba Tenemos por apuntar ahí Listo Vamos a chocar Seguimos agarrando los botines de guerra Los botines de guerra Me juega con Messi Con Messi ¿Dónde estás, Messi? Dale, boludo Mierda Para todo lado Me lo voy a poner en la punta de la pija Y me lo voy a llevar a pasear Mirá, acá me liberó Me liberó Un ataque con Atreus ¿Qué es esto? Combate mágico ¿Qué hace? Las flechas aumentan el efecto De estado de debilidad de los enemigos ¿Y esto qué hace? Las flechas de luz Impliquen más daño y aturdimiento a los enemigos Bueno, esta se la podríamos dar No vale nada Vale 250 Vamos a ponérsela ¿Y esta cuánto vale? También vale 500 Las flechas de luz aumentan el efecto Del estado de la debilidad de los enemigos Vamos a hacerla Porque Atreus nos ayuda un montón ¿Viste? Se lo merece Tengo que empezar a analizar De esto ¿Esto qué hace? A ver Mientras corre sin armas Presiona No, no, no Combate con escudo a la chota A la chita A la chita Acá está Esto es que me pide Es cola del hacha nivel 3 Ok Esto Acá Ah, me dio uno nuevo ¿Qué tiene este? Este Nivel 1 ¿Pero qué hace? A ver Ah, ah, ah Mantén L1 y R1 Un ataque amplio Que inflige una cantidad de chamas Ah, bueno Está bien, está bien ¿Y esto qué hace? No, 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 no Este me gusta más te digo Este es nivel 3 Dejale este Dejale este Dejale este Lo que haga falta Bueno, vamos Vamos a poner los cristales A dónde ¿Dónde carajo Está la salida de esto? La concha de mi madre Siempre es El último ¿Viste? Cuando vas a poner las cosas Ni el 1 Ni el 2 Ni el 3 El último Siempre el último Al final Y la concha de la lora ¡Ay! Mirá lo que corre Este hijo de puta A ver si puedo dropear El El curso acá abajo Ah, no Hay escaleras Hay escaleras Hay escaleras Hay escaleras Niño Dispara No me di Ok Armamos un puente Ok Bien Es que por acá se sigue No Entonces está mal esto ¿Me puedo quedar acá? No me deja caerme Boludo De los lugares No, no me deja No puedo agarrar de vuelta Ah, me caí todo Pensé que no lo podía agarrar más Digo Mirá si lo puse ahí Ahora no lo puedo agarrar ¿Eh? ¡Qué mierda! Me disfrazo Vamos a jugar al fondo Vamos a correr Como una boluda Mira cómo agarrá Soy un boludo ¡Sí! ¡Kratos! Este Kratos ¿Quiere que lo crea? Le come el Skrato Digo el Skrato Wow Ehm Bueno Buah Dale Tan difícil Ok Ok Oh, que bien me explica Cómo es esto Tengo 1, 2, 3, 4 letras Perfecto Esta es ponerle la N Ponerle que vamos a ponerle la F No 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 Feef 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 Y se ha move en la hefe con palito Perfecto, genial Esta ya quedo ahí Esta esta quedo bien, perfecto Genial Ulm A la vez, guacho A la vez A la vez Bueno Me han tolido por un cofre de mierda, boludo A ver si tiene algo útil Ah, ah, ah Hombrea, descargará la erónica Para el pecho de místico A ver qué pasó Me saca toda la fuerza del universo, boludo No pasa nada No pasa piola Dale pibe, vamos a la mierda Sigamos con la historia Capaz el capítulo de hoy dura un poquito más No estoy seguro, eh Quiero ver si le puedo dar un poco más de Y qué Y no sé qué coño tengo que hacer, niño No me rompa la bola, pibe Vamos hacia abajo A poner El cristalito en el agujero del orto Listo Y como tenés caca en el agujero del orto Lo ponés por ahí Venís por acá Sos feliz Le decís al pie que dispara Y para, pibe Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Al fin Podemos usar el mismo cuenco de arena Con el que bajamos la primera vez Quiero salir de aquí Me falta Una runa O sea, me falta Una pinche letra Para desbloquear eso Y no me da, hasta acá me muero No Y no sé a dónde está Ahora que está todo oscuro Capaz que es más fácil verla A ver A ver Vamos a hacer la prueba Ya soy un peloto Pero la puta madre Que lo parió Ahí está Ahora Ok It's all oscuro No te puedo creer Esto no estaba acá, man Esto no estaba acá, man No puedo creer, boludo No lo puedo creer Que desastre que soy La vida Me tiré La vida Dame la vida Ahí está La manzana de loquete Vamos a lo que veníamos Eh, 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 eh Pará Pará que deben estar abiertos los calabuzos que están cerrados acá abajo Ahora deben estar abiertos todos Porque como Hacemos las luces y no sé Ahí va Soy Kratos y vengo corriendo La cocha de la madre Ahí vengo corriendo Sí, sí Déjenme Déjenme ser Kratos Putos todos Acá Había unos calabuzos Que estaban cerrados Ahí está Aquí no me dejaban agarrar nada, boludo Porque son unos hijos de puta Creo que era ese solo que quedaba Vamos a empezar de vuelta con esto A ver No, ahora que no me acuerdo Bueno, continuemos con esto Continuemos, continuemos, continuemos Ah, esto frena también Eso es el freno de esto Para que yo pueda irme Ahora tranquilo Y nadie me joda Vamos Vamos Atreus Arteus Atreus 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 Petatus Dale Perfecto 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 Un juego en el que te dan premio por romper cosas Un juego, boludo Mira que va Ahí está el arenero de los místicos Estoy agarrando toda la vida ahora Soy un idiota Si acá había algo Estos creo que estaban abiertos antes Si, estaban abiertos Están bien Todos tenían uno que estaba cerrado Agarré la vida esa Y me voy a arrepentir Haber agarrado la cosita de energía esa Acá estaba este que me faltaba Y acá Ahí te no Mira acá Vamos Dale Atreus Ándale Ahí va eh Lago 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 Bota Lago Lago Unido Lago Lago Oye, pásale todo a todo Oye Baja, puta Uh, ¿qué pasó? Uy, le doy un choto, boludo Ah, me arroba la nube de mierda esa Marra que mierda Eso no tenemos, eh ¿Qué me estoy haciendo, guacho? No puedo agarrar, no para de volar, hijo de puta No, necesita ahora la de Mojave Adelaide No puedo agarrar, soy un horde ¿Tú estás grind? ¡Uff! ¡Vamos a sacar! No te puedo creer boludo, la concha de tu madre ¡Si! Gracias, gracias a ti, ven ¡Vamos arriba! Me comprobé algo ¡La puta madre, se me da vuelta! Concha de mi hermana A ver, el pelotudo este Vamos a darle masa, eh Ahí va, preparate guacho ¡Vamos! Uh, no la veo, no sé ni dónde está ¡Viene Roberto! ¡Qué poco que pega está! Uy, el rey, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh, la rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Por acá había dejado la vida ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Por acá había otra ¡No! 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 ¡Qué bombas de mierda! ¡No! 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 Suscríbete a todo y nos vemos. ¡Hasta luego!